¡Hola! ¿Qué tal? Bueno, soy Natalia Blondark y los dejo invitados para este día 13 de marzo al gran evento Team Anime 2016, al cual estoy invitada para ser jurado de cosplay. Así que chicos, chicas, nos vamos a ver. Si tienen consultas sobre maquillaje y peinados y caracterización, estaré presente. Bueno, los dejo invitados. Este evento se va a realizar en el Gran Centro Coliseum, que es el tercer anillo interno frente al zoológico. Eso es lo que me dicen. Bueno chicos, los espero. Las vamos a pasar muy bien. Van a haber sorpresas, juegos y un montón de cosas que no se van a esperar. Bueno, por tercera vez nos vamos a ver en Bolivia. Un besito a toda la gente de Santa Cruz de la Sierra y nos vemos. ¡Un beso! ¡Chao!